No te dejes manipular, le aconseja a Ana Carolina Yailin, oigan ustedes. ¿Quién habla de manipulación? Ana Carolina pareció una mujer abatida, como dice Angel Lizardo, un consejo a Yailin. Ustedes saben que Yailin en estos días ha estado sonando debido a que no fue a el evento Un Solo Movimiento. Vamos a verlo. Yo creo que una persona que no ha tenido éxito en su vida amorosa, no puede dar consejos. No puede estar dando consejos. O si tú no eres amiga de ella, o eres amiga, dáselo privado. Y no la conoce tampoco. Ay, mi madre. Dile, mira, fulana, amiga, tú me dando consejos, pero no quiera buscar el sonido, porque esta muchacha, yo no entiendo. Ella es buena presentadora, yo quiero ver a ella como un canal de televisión, presentando, trabajando, no en estos pocas de mala muerte. Ay, hablando plepla. Ay, atención, Luis. No, 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 claro, es un extremo, extremo. La mujer que se ve bien y sabe presentar en un programa duro, Ocho y Santo. Un reality show, qué móvil. Un reality show, tú ves. Un canal 11. Aunque venga para acá y haga un programa. Aquí, los domingos. No, un toque de mediodía con Roberto Neri. No, espérate. Claro, ¿cómo que no? Con Roberto Neri. Con Roberto Neri, mi primo ahí. ¿Y cómo es esto que no? ¿Y por qué no, Villalón? No, yo estaba pensando en un programa de ella sola. Aquí, los domingos. Sí, aquí, no, que no tiene la fuerza para hacer algo sola. No lo ha hecho y tiene el dinero de hacer un poco de ella sola. No, ella es buena, tiene buen perfil, animadora, una tarima, una cosa. Ella podría ser una Carolina Aquino, pero no se ha tirado a esa. No se ha tirado a la crema. Se ha quedado. Se conoce como la que era mujer de musicólogo. Con la Carolina, exacto. Es así. No, mira, yo estoy de acuerdo con esa parte. Yo creo que debía hacerlo en privado. Si ella tiene los contactos con ella y todo, ya debe hacerlo en privado. No, no creo que tenga ningún contacto. ¿Por qué? Porque la van a criticar, y no por culpa de ella, porque es que es un psicólogo, un ratrero, hay que decirlo. O sea, desde el punto de vista de las relaciones de pareja que ha tenido. No es personal, un psicólogo, tranquilo, para que después no venga a estar gritando. Pero no es por ella que ella no le ha ido bien el amor. Entonces, imagínate, darle consejo a... Bueno, quizás por la experiencia, quizás. Pero no creo que a la Carolina, públicamente no le conviene haber dado ese consejo. Públicamente, en privado quizás. Mejor todavía, lo hubiese salido mejor. Puedo decir que ella habló con Yailin y que él dijo esto. Pero nada. Yailin, un galo de misterio, porque no se sabe realmente si todo está un sonido o es verdad. Pero nada. Llegan para allá a los colaboradores. Bueno, eso es así. Ella no conocía a Yailin para estarle dando consejos ni nada. Tú sabes. O sea, simplemente ya quiero opinar y hacerse sentir con su comentario, hablando en estos podcast. Un comentario de mala fe. No de mala fe, sino por hablar, por engancharse. Yailin, dime tú, y el inteligente. Yailin cambiando dólares hoy. No está Yailin ni en Santiago Matías, que es un hombre que pesa. Hay mucho menos de ahí. Va a estar y que en Ana Carolina y el programa del séquito de Lo Único del Porán. Que Lo Único del Porán, dime tú. Él no tiene talento frío. Él no tiene, no es que si, hombre, imagínate tú.